Se que era imposible continuar Sin fuerzas ni valor para seguir Si puedo verlo, puedo alcanzarlo Si hago el esfuerzo, puedo lograrlo Sé que puedo volar Y que mis sueños puedo realizar Hoy comienza un nuevo amanecer Y ser todo lo que puedo hacer Sé que puedo volar Hasta las estrellas alcanzar Sé que puedo volar Sé que puedo volar Hasta el cielo llegar Porque yo creo en mí Sé que puedo volar Y que mis sueños puedo realizar Hoy comienza un nuevo amanecer Y ser todo lo que puedo hacer Sé que puedo volar Hasta las estrellas alcanzar Sé que puedo volar Sé que puedo volar Hasta el cielo llegar Y hasta el cielo llegar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!